Alverso le tiró un salvavidas de plomo al fracasado de Massa y volan sillazos en unión por la patria. Habló muchísimo con Sergio. Un dato, a Sergio Massa me cuentan, a llegados a Sergio Massa, que cuando lo mencionó, y que hablaba, se enojó, se enojó, es que no le cayó nada bien. Alberto Fernández reapareció diciendo hablo con todos menos con Cristina. También. Sí, claro. Y hablando de las peleas de vice y presidente, recuerden que lo anterior terminó en mensajes epistolares cruzados, cartas públicas, actos por separado. Costaba hacer una foto en conjunto de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner. Se fueron sin hablar, sí, Paulino. Se fueron sin hablar. Es más, mirá, querés escuchar cuando dice que no habla con Cristina, algo que ya sabíamos. Pero el problema, ahora que no hable no hay problema, el problema era antes. Sí, claro. ¿No es cierto? Bueno, pero lo reconoció el propio Alberto Fernández. Hablo con todos los más afines, los más cercanos, obviamente. Con Sergio habló muchísimo, con Cristina no habló. Hablo con toda la dirigencia política, hablo con los gobernadores, hablo con diputados, hablo con senadores, hablo absolutamente con todos. A todos les doy mi opinión sobre lo que está pasando. Estamos trabajando en un plan para ver cómo se sale de este brete. Y lo que vos decís es verdad. Nosotros necesitamos generar una alternativa. Hoy no la tenemos. Ahora, para generar una alternativa lo que hace falta es poner en el escenario de lo público a una nueva generación de dirigentes. Porque está claro que hay un punto de agobio para con una generación de dirigentes. Entre los que me incluyo para que nadie se sienta agraviado. Pero además de mí hay muchos. Y es obvio que eso es así. Y yo no jubilo a nadie. Yo me imagino, cuando estábamos trabajando para construir una alternativa, muchos compañeros le decís, dejá Alberto, dejálo tranquilo. Tranqui, seguí con mi querida Fabiola, con el perro y la guitarrita. En cualquier caso, finalmente dice, me excluyo, me auto excluyo. Nadie lo incluyó igual. Pero más allá de eso, fue un presidente, prescindente el último año y medio, que delegó el poder y le entregó la llave de la rosada a Sergio Massa. Es verdad. Y efectivamente, como presidente del partido justicialista, le hicieron tomar licencia. Barra renunciar. Cuando estaba en el exterior, inclusive a comienzos de este año. Un partido que no tiene un líder y tiene una mesa de acción política, porque no pueden ponerse de acuerdo en quién puede liderarlo. Y porque definitivamente lo que está pasando es que no hay conducción en un partido que además tiene, en lo conocido, el problema, no la solución. Tiene, en lo conocido, el problema, no la solución. Uno de los mayores activos que tiene el presidente de la nación es la debilidad del rival. Esto que está contando. Uno de los mayores activos es que el rival es horrible. Y el rival es Alberto Fernández y su gente. O este descontrol. Si el que va a armar es Alberto Fernández, mi ley, puede descansar tranquilo. Un dato, a Sergio Massa me cuentan, a llegados a Sergio Massa, que cuando lo mencionó y que hablaba, se enojó, se enojó. Es que no le cayó nada bien. Y bueno, tiene lógica, ¿no? En este momento Alberto Fernández para cualquier construcción política es una especie de mancha venenosa dentro del peronismo. Nadie quiere tener nada que ver en una cuestión futura con Alberto. Dos figuras centrales de la política argentina hasta ayer, no más, pero centrales. Hoy están más cerca de las páginas de humor y de judiciales que de la política. Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. El presidente y quién iba a sucederlo. Hoy han quedado en un segundísimo o tercer plano. Incluso se analiza la política sin mencionar a estas dos personas, que tenían un vigor y una centralidad en la política argentina. Fenomenal hasta hace nada. ¿Qué dinámico es todo, no? ¿Qué dinámico es el poder y qué volátil en la Argentina? Eramos pocos y parió la abuela. El ex-títer presidencial volvió a reaparecer en la escena de los medios, elirando una cosa tras la otra. Sin embargo, también contando el entramado de peronismo, que está totalmente resquebrajado. Lo tiró bajo de un tren al ex-candidato y ministro de Economía, revelando que se contacta frecuentemente. Algo que provocó la furia de masa. Que se quiso apartar del mismo gobierno que él, llegó a la ruina imprimiendo 28 puntos del PBI para intentar ganar las elecciones. Y donde Mireille lo está arreglando casi milagrosamente sin llegar al país a una catástrofe nunca antes vista. El presidente puede estar tranquilo, ya que si estos personajes van a ser sus rivales que quieren salir a dar cátedra de moral después de hundir a la Argentina, más allá de todas las críticas que le hagan, se puede mantener firme a su puesto y continuar adelante con todas las medidas que hacen llorar a los zurdos y kirchneristas porque se les terminaron los curros que estuvieron disfrutando con impunidad durante 20 años. El tren fantasma se quiere volver a posicionar para las elecciones de 2025 y el resultado tiene que ser una paliza histórica contra el socialismo K. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!